Música ¿Ya esta en Monelo todavía? Todavía viene ahí Es que voy a irme a un lecho verde Ya viene aquel hijo de puta Yo voy a usar para enfrente Y yo lo toco Corra que 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 corra Allá, allá levantó Que corra 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 Yo le voy a agarrar el plomo Yo le voy a agarrar el plomo Que corra 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 M pixels Quique te va caer Ya te dije Primero el pescado Después vos Dejenlo claro y lo vas a dar la vuelta pero está en sacar ese plato Kike, sacarlo vos con la mano ahorita, esa línea anda sacando no, échale verga no puedo bajar no, échale verga ay déjalo, ay déjalo, ay déjalo calo, vas a tener que apartarte de la mierda que ni los huevos yo estaba en la posición de ustedes también hijo de puta, adelante ya viste el color, miren lo vi allá pero blanqueando no, ahí estaba blanqueando el hijo de puta lo buceo hasta aquí y el boteo le falta todavía va a venir abajo yo lo voy a agarrar de vídeo yo lo voy a sacar Mira lo que veas. Acá es el gancho que es teorítico. El grande. Para cambiarnos el... Ustedes andan acercando un pollo. Falta, falta. Ahí tenemos. Podemos estar todas las mañanas arrumbando el héroe. Pero el próximo lo voy a atacar. Ya viene cerca. Y de presión, mejor. Me meto un poquito de monel con el dinero. Van a necesitar el otro guante. Cuando lo agarre el monel, si. Dale el otro guante. No se, creo que ahí lo puse. Creo. No, aquí está, aquí está. Ahí está. Ahí está. Cal. Si. Dale. Dale. Hay una cuerda fuera todavía. El lanche como es la tuya. Hay dos puertas. Vamos. Está afuera. Ya está afuera. Ya está afuera. Ya está afuera. Vamos a ver si. Es un par de manos. Está afuera. No hay otra cosa. 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 Un par de manos. Solo te lo abro en un momento para el perro. Un par de manos. Un par de manos. Un par de manos. Me quiero enrollar mucho, we puta. No quiero perderle la atención. No, las que las 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 doy aquí. Enrollate. Me voy a enrollar más. Ya, que no le podemos bajar un poquito de chimica Más que el rayo ya no fuera Ya está fuerte Ahí viene, mira ahí está el color Qué bonito el color Si Está abierto Más de minuto Más de que el video sea muy grande Ajá Es el piquito que te lleve los bajos cuando viene Es grande ¿Sabes qué me hizo fija? Ajá La galleta que se cayó ahí La manteca de la galleta Dale un poquito Dale recto Ahorita defiende el carro ¿Vos va a agarrar esa mierda? Yo voy a agarrar esa mierda Dale guantes No Lo voy a agarrar esa mierda Está abandona Dale guantes Le voy a agarrar la puerta Es que me ahogaron la huepa de la pastura, ustedes no jodan Yo estaba recoyendo los cuantos Los cuantos tienen que estar listos Se van a quitar que quique Que usted diga cuando se quitar Que usted diga cuando se quiten Cuando ya tenga el plomo Carlos Este que debe enredar es lo transvierto Si Bien 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 Buenas palinas Bien Estos están van Vamos por otro Bien 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 Estos están van a ver Como dejó el carretto Esos nos perdimos en un barrio Que es igual Este puede haber sido Vamos por el otro ¿Está apagado ya esto, miro?